Aunque el fútbol de Guatemala no ha tenido mucha proyección internacional, últimamente se ha convertido en el destino de jugadores mexicanos que tuvieron en su momento un buen nivel y que ahora han encontrado en Centroamérica un hogar futbolístico. Pese a las diferencias futbolísticas de ambos países, los jugadores mexicanos poco a poco se empiezan a convertir en huéspedes regulares del fútbol chapín, al punto que el delantero Carlos Camiani estuvo a punto de naturalizarse para jugar con la selección guatemalteca. Los casos son frecuentes y diversos, pero aquí te presentamos cinco casos de jugadores mexicanos que han recalado en Guatemala. César Villaluz, el campeón del mundo en el Mundial Sub-17 del 2005, fue una de las más sorpresivas llegadas a la Liga Guatemalteca, ya que se enroló al San Pedro de la Segunda División. Luego de un año en este modesto club, terminó su aventura en el fútbol guatemalteco y se enroló al Oaxaca y posteriormente al Cancún, ambos equipos de la Liga de Ascenso. Luis Ángel Landín, quien fuera considerado uno de los mejores delanteros mexicanos, terminó recalando en Guatemala, luego también de jugar en la Liga de Costa Rica. Sus actuaciones con clubes como Pachuca y Cruz Azul le auguraban una gran carrera, pero no fue así. De hecho, un golazo de escorpión con la militar en la MLS con Houston Dynamo fue una de sus patentes. Hoy es el referente ofensivo del Guastatoya. Liborio Sánchez, con grandes actuaciones en la Copa Libertadores, este veterano portero defiende los colores del Chinabajul, club de la región fronteriza con México. Surgió de Chivas, Liborio tuvo una extensa carrera en clubes de la Liga MX como Veracruz, Carretero y Toluca. En Guatemala viste su tercera camiseta, luego también de defender los colores del Chiantla y de Iztapa. Juan Carlos Torito Silva, era una de las perlas de la cantera de la América, pero poco a poco se fue apagando su estrella luego de cuatro temporadas. Así inició un peregrinaje por distintos equipos del fútbol mexicano, incluyendo la Liga de Ascenso. En 2017 llegó al fútbol Chapín para jugar con San Arate, en donde ha jugado también para otros cuatro equipos, incluyendo su actual club, el Cobán Imperial. Carlos Gullit Peña, el mundialista en Brasil 2014, en la última joya mexicana que llega al Balompié Chapín, luego de coronarse campeón en El Salvador con el FAS. El famoso Gullit se ha incorporado a la antigua, uno de los cuadros más ganadores en los últimos tiempos, en donde espera debutar y darle un nuevo campeonato al equipo de la ciudad colonial. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte. Somos el Blog Deportivo.